Si supieras que aún dentro de mi alma Conserva aquel cariño que tuve para ti Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho Del cípercanta que has hecho de mi pobre corazón Alto torro abierto enano Ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día también me dejó Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí No! 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 Yo no sé por qué mi corazón hace así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita Ese ruido con su repicar a mí, no me deja comer ni dormir Yo me quiero enseguida casar, porque ya con mi novia señor hay un lío mayor Pero qué hago si son como mil y yo, con las mil no me puedo casar Me gustan todas, qué voy a hacerle si soy picaflor, rubia morena Tienes centenas, tengo un surtido de todo color, tengo a mil novias Tienen mil novias, de los amores yo soy el campeón Muchas novias hermosas yo tengo, en la tierra, en la imaginación Una rubia se quiso matar, por mi amor, si es verdad Al saberlo después su papá gritó, y del mapa me quiso borrar Es por eso que mi corazón hace así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita Pero qué hago si son como mil y yo, con las mil no me puedo casar Me gustan todas, qué voy a hacerle si soy picaflor, rubia morena Tienes centenas, tengo un surtido de todo color, tengo a mil novias Tienen mil novias, de los amores yo soy el campeón Muchas novias hermosas yo tengo, en la tierra, en la imagen Tienen mil novias, de los amores yo soy el campeón Sola, panera, escangallada La vieta madrugada a salir de un cabaret Placa dos cuartas de cogote Y una percha en el escote Bajo la nuez Chueca, vestida de pebeta Teñir y coqueteando Son desnudés Parecía un gallo desplumado Mostrando al compadrear el cuero picotea Yo que sé cuando no aguanto más Al verla así rajé pa' no llorar Y pensar que hace diez años Fue mi locura Que llegué hasta la traición Por su hermosura Esto que hoy es un cascajo Fue la dulce metedura Donde yo perdí el honor Que chiflado por su belleza Le quité el pan a la vieja Me hice ruín y pechado Que quedé sin un amigo Que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas Sin moral Hecha un mendigo Cuando se fue Y era venganza lo del tiempo Que le hace ver desecho Lo que uno amó Este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso mal Termino envenenado Esta noche me emborracho bien Me mamo bien mamado Será tal vez porque soy pobre Muy pobre Que eres así con mi cariño sincero Sin comprender Que mi riqueza del alma También es oro Que yo te ofrezco Tal vez tu amor Solo persigue grandezas Para adornar tanta belleza sin alma Todo es igual Como aquel cuento que dice De los amores De una rosa y un clavel Un clavelito triste vivía Por una rosa se consumía Pero la rosa coqueta y mala A una estrellita chiquitita solo amaba Pasa en la vida como en las flores Todos tenemos Penas de amores La misma pena El clavelito Por tu desprecio Siento aquí en el corazón Paso en la vida como en las flores Todos tenemos Penas de amores La misma pena La misma pena El clavelito Por tu desprecio Siento aquí en el corazón El clavelito El clavelito El clavelito Barrio plateado por la luna, rumores de milongas en toda mi fortuna Hay un fuelle que resonga en la cortada mi tonga Mientras que una pebeta, linda como una flor Espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que interese el alma inquieta de un gorrión sentimental Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón Que al rodar en tempederao, es un beso prolongado que te da mi corazón Rosa, ay la milonguita, era rubia amargo Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor Barrio, barrio, que interese el alma inquieta de un gorrión sentimental Pena, pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón No te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme Si mañana justamente ya me voy pa' no volver He venido a despedirme y el gustazo quiero darme De mirarte frente a frente y en tus ojos contemplarme Silenciosa largamente como me miraba ayer He venido pa' que juntos recordemos el pasado Como dos buenos amigos que hace rato no se ven Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado Y el cariño de mi madre que era un poncho que había echado Sobre mi alma noble y buena contra el frío del desee Una noche fue la muerte que invistió mi alma de duelo Y a mi tierna madrecita la llamó a su lado Dios Y en mi sueño parecía que la pobre desde el cielo Me decía que eras buena, que confieras siempre en vos Pero me jugaste suyo, quise dientos de venganza Mi cuchillo en un mal rato, empainé en un corazón Y más tarde ya seré, muerta ni ni que esperanza Unas lágrimas rebeldes la sequé en un bodegón Me encerraron muchos años con la sordida gallona Y una tarde me libraron, pa' mi bien o pa' mi mal Fui sin rumbo por las calles y rodé como una bola Por la gracia de un mendugo, cuantas veces hice cola Las auroras me encontraron largo a largo en un umbral Hoy ya no me queda nada, ni un refugio estoy tan pobre Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón Te lo juro estoy contento que la dicha voz te sobre Voy a trabajar muy lejos a juntar algunos cobres Pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón Pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón Pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón Cuando ni una rabanera viejo fue yo desinflador Me encontré como un pebete que la madre abandonó En la puerta de un convento sin revoque en las paredes A la luz de un farolito que de noche me alumbró Cuando niño, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo Vos sabés que yo llevo en el alma, marca un dolor Has querido consolarme con tu voz enronquecida Y tus notas doloridas aumentó mi perdón Cuando niño, cuando niño, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo Vos sabés que yo llevo en el alma, marca un dolor Cuando la suerte que es grela fallando y fallando te largue para Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperar Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol Cuando rajen los tamaños buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretes Buscando un pecho fraterno para morir a verasar Cuando te dejen tiras después de sinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueban las ropas que vas a dejar Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Con tu empederado cachuzo, como olvidarte, pues de chiclana Esquina de ochava corta y el café la apuñalada Mesa de escolazo sin un rezo, cuna de hombres guapos sin postezos Y centella el poeta gris que allí surreales sentó Aquello ya pasó y quiero recordar los tiempos de mi linda juventud Te acordás la tropa de Augusto Piso, el tigre de los corrales una chata levantó Un día se nos fue, no quiero ni pensar, no arrugues corazón pa' que aflojar En este tanto vibra toda mi emoción, como una recordación por aquello que no está Te acordás la tropa de Augusto Piso, el tigre de los corrales una chata levantó Un día se nos fue, no quiero ni pensar, no arrugues corazón pa' que aflojar En este tanto vibra toda mi emoción, como una recordación por aquello que no está Chemoso sirve un trago más de caña, yo tomo sin motivo y sin razón No lo hago por amor que es vieja mañana, tampoco pa' engañar al corazón No tengo un mal recuerdo que me aturda, no tengo que olvidar una traición Yo tomo porque así de puro curda, pa' mi siempre es buena locación A mi que me importa, que diga la gente, que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni en turbio mi honor Me gusta y por eso me pego al estaño, a nadie provoco, ni obligo jamás Si al fin se iba viendo, yo hago algún daño, lo hago conmigo de curda nomás Si un hombre pa' tomar un trago es caña, precisa la traición de una mujer No es hombre, no se cura, no se engaña, y es maula pa' sufrir y pa' perder Yo tengo bien templado el de la surda, no tengo que aguantar un tropezón Yo tomo porque así de puro curda, pa' mi siempre es buena locación A mi que me importa, que diga la gente, que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni en turbio mi honor Me gusta, me gusta y por eso me pego al estaño, a nadie provoco, ni obligo jamás Si al fin se iba viendo, yo hago algún daño, lo hago conmigo Caminando te conocí, caminando me enamoré Caminando, caminando, un besito te robé Fue el comienzo de nuestro amor, del romance que así nació Y seguimos caminando por la senda que nos unió Hoy resueltos llegamos a tu casa Con tu mano y después yo conversé Cordialmente me concedió tu mano Desde entonces yo siempre te adoré ¿Quién diría que fue por un besito Que en mi alma te llevo con pasión? Un besito que te robé una tarde Y prendido quedó en mi corazón Hoy resueltos llegamos a tu casa Con tu mano y después yo conversé Con tu mano y después yo conversé Con tu mano y después yo conversé Que te robé una tarde Y prendido quedó en mi corazón Y prendido quedó en mi corazón ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocía cocón ni morfina Los muchachos dientes no usaban domina ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Veinticinco abriles que no volverán Veinticinco abriles volverá a tenerlo Si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos Yo y vos solos para recordar De acordar las mujeres aquellas Minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos Yo y vos solos para recordar De acordar las mujeres aquellas Minas fieles de gran corazón En los bailes de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor Dime qué te andas pasando Con qué motivo te doy Pa' que tú no seas conmigo Lo que yo contigo soy Cuando te cito no vienes Voy a verte y nunca estás Te doy una serenata Y ni las gracias me das Si has dejado de quererme Anda y dilo de una vez Que soy suficiente macho Para aguantarme de pie Si has dejado de quererme Anda y dilo de una vez Que soy suficiente macho Para aguantarme de pie Cuando sentí que de verdad Yo de ti me enamoré Para decirte te quiero Primero me emborraché De modo que fue con tragos Que mi amor te declaré Si has dejado de quererme Y si es que debo perderte Y si es que debo perderte Contra vos me olvidaré Si has dejado de quererme Si has dejado de quererme Anda y dilo de una vez Que soy suficiente macho Para aguantarme de pie Si has dejado de quererme Si has dejado de quererme Si has dejado de quererme Anda y dilo de una vez Que soy suficiente macho Para aguantarme de pie Del barrio en las mondiolas Sos el marrana Y te llaman garufa Por lo bacán Tenés más pretensiones Que bataclana Que hubiera hecho un suceso Con un gotán Durante la semana Me calaburo Y el sábado a la noche Sos un doctor Te encajan las polainas Y el cuello duro Y te venís pa'l centro De rompedor Garufa Garufa Oye que sos divertido Garufa Ya sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque supo que te vieron En la otra noche En el parque japonés Caes a la milonga En cuanto empieza Y sos para las minas El variador Sos capaz de bailarte La marselleza La marcha garibate O el deromador Con un café con leche Y una ensaimada Rematas esa noche De bacanal De bacanal Y al volver a tu casa De madrugada Decir Yo soy un rana Yo soy un rana Fenomenal Garufa Garufa Pucha que sos divertido Garufa Ya sos un caso perdido Tu vieja Tu vieja Dice que sos un bandido Porque supo que te vieron En la otra noche En el parque japonés Ella es una pobre colegiala Que jamás salió de su pasión Por doquier y siempre tuvo a galas Ser la dueña de su corazón Estudió la fisigeografía La retórica cursó en un mes Del violín conoce la armonía Y además un poquito de francés Nunca tuvo amores Un amargo sin sabor Pero busca un hombre Que le diga que es amor Yo no sé por qué cupida enseña La desgracia y la gran pasión A una niña que inocente sueña Y que tiene miedo de un rato Que le diga que es amor Yo no sé por qué cupida enseña La desgracia y la gran pasión A una niña que inocente sueña Y que tiene miedo de un rato Y que tiene miedo de un rato Por eso tengo la esperanza El amor Y si las miro coquetona por la calle Con sus ojos tan porteños Y su talla sembreador Le acomodo el camuflalle De un piropo de mi flor Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer Por eso, nena, no sufras por este loco Que no asienta más el coco y olvida tu mentejón Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener Donde veo una pollera No me fijo en el color Las viuditas, las cazadoras o solteras Para mí son todas peras en el árbol del amor Y si las miro coquetonas por la calle Con sus ojos tan porteños y su talla simbriador Le acómodo el camolaje de un piropo de mi flor Ayer yo presentí Y al encontrarte a ti Con tu cariño el cielo había alcanzado Ayer creí lograr mi gran felicidad Y todo, todo, todo ha sido en vano ¿Qué fue de la ternura de tus manos? ¿A dónde está el calor de tu pasión? Ayer eso pasó Solo me queda un hoy Un hoy vacío, triste y sin amor ¿Quién me compra el corazón? Que no puedo soportarlo ¿Quién me compra el corazón? Que en mi pecho se hizo llanto Unos ojos lo han herido Unos labios le han mentido ¿Quién me compra el corazón? Que me duele tanto, tanto ¿Quién me compra el corazón? Que no puedo soportarlo ¿Quién me compra el corazón? Que en mi pecho se hizo llanto Unos ojos lo han herido Unos labios le han mentido ¿Quién me compra el corazón? Que me duele tanto, tanto Perdóname Señor Por este gran dolor Arráncame del pecho el corazón Unos labios le han mentido Si tú eres llanto No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontraré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras buena Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí Pues nunca, nunca más volví Qué amarga fue tu pena No te olvides de mí De tu grise Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Criselle, Criselle ¿Qué será, Criselle de mí? ¿Qué será, Criselle de mí? Se cumplió la ley de Dios Porque sus culpas la pagó ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí De tu grise Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvides Porque no te olvides Ni te acuerdas de mí Criselle 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 No sé cuál fue la razón No sé cuál fue la razón por la que yo te perdí. Dime por qué, vida mía, te alejaste así de mí. Estás en mi corazón, que no puedo más vivir sin ti, y en mi noche de dolor, la ausencia de tu amor consume mi sufrir. Amor de mis amores, mi no miecita buena, ven a calmar la pena, que hay en mi corazón lágrimas derramadas, son gotas del desaliento, desde que no estás amor, ya no tengo más valor, de vivir sin tu querer. Amor de mis amores, mi no miecita buena, ven a calmar la pena, que hay en mi corazón lágrimas derramadas, son gotas del desaliento, desde que no estás amor, ya no tengo más valor, de vivir sin tu querer. ¡Gracias! ¡Gracias! Amainaron guapos junto a tus hollavas Cuando un compadrito lo calzó de querón Y te dieron los tres las patatas bravas Allá por el año 902 Esquina porteña vos hiciste escuela En una melalla de caña y y en fin Pase inglés y monte, bacara y quiniela Cordela de caña y loca de fin El odio se manda a la real academia Gambateando tangos, el rollo, el pigal Y se juega el resto, la doliente anemia Que espera el terambia para su arrabal De Esmeralda al norte, palau del retiro Montparnasse viene al caloración Es la francesita que con un suspiro Nos vende el engrupe de su corazón Se glosó en poema Carlos de la Púa Y Pascual con Turci fue tu amigo fiel En tu esquina criolla cualquier cacatúa Sueña con la pinta, ay de Carlos Gardel Si me quieres como dices que me quieres Y te gusto como dices que te gusto Porque entonces si me acerco vida mía Tú me dices que te causa mucho susto Si me gustas y te gusto ¿A qué viene que tenga susto? Si me gustas y te gusto ¿A qué viene que tenga susto? Si me dieras un besito Un besito nada más Si le tomas el gustito Verás que te gustará Si me gustas y te gusto ¿A qué viene que tenga susto? Si me gustas y te gusto ¿A qué viene que tenga susto? Si me gustas y te gusto ¿A qué viene que tenga susto? Si me gustas y te gusto a que viene que tenga susto, si me gusta y te gusto, a que viene que tenga susto. Al llegar el triste atardecer, me pongo triste yo también, pero el balalaica hermoso Edén, me voy y alegres vuelvo a ser. En el balalaica, el enjo vial de luz y de color, de cantos y champán embriagador, yo tengo un rendezvous. En el balalaica, tal vez me espere aquella sugestión, de amor que ansioso busca el corazón, en una noche azul, cuando yo di un violín, y algún día le inquietaron el sol, es como dulce invitación, llegará para mí, en el balalaica, hasta el amanecer yo quiero estar, y el son de balalaica recordar, que tengo un rendezvous. Al llegar el triste atardecer, me pongo triste yo también, pero el balalaica hermoso Edén, me voy y alegres vuelvo a ser. En el balalaica, Edén jovial de luz y de color, de cantos y champán embriagador, yo tengo un rendezvous. En el balalaica, tal vez me espere aquella sugestión, de amor que ansioso busca el corazón, en una noche azul. Cuando oigo de un violín, y algún violín gitano el sol, es como dulce invitación, llegará para mí, en el balalaica, hasta el amanecer yo quiero estar, y el son de balalaica recordar, que tengo un rendezvous. Sé bien que te asombra verme tan cambiado, pero es que la vida me enseñó a vivir, aprendí mil cosas estando a tu lado, por eso al oírte me pongo a reír. Ayer no lo niegué, con rabia he pensado, entre llanto y llanto matarte y morir, pero recordando tu amor y el pasado, recién francamente dejé de sufrir. No jure, tus palabras me hacen daño, no jure, un amor que no es amor, mi terrible desengaño, soporte por muchos años, y me siento como este daño, pero en ti a vos, no puedo ni escucharte ni mirarte, no puedo ni tus manos apretar, me quedan todavía entre los labios, el dolor de un grito amargo sin gritar. no puedo ni escucharte ni mirarte, no puedo ni tus manos apretar, me quedan todavía entre los labios, el dolor de un grito amargo sin gritar. En el paraíso se aburría el pobre Adán, y andar siempre solito, sin tener con quien hablar, hasta que un buen día, con respeto, dijo adiós, si yo no me equivoco, tenemos que ser dos, y Dios que lo sabía, puso a Eva con Adán, y al crear a las mujeres, nos dio la felicidad. Todas son lindas, todas y señor, flacas, gorditas, de cualquier color, altas, bajitas, y sin distinción, todas son lindas, todas y señor, todas son lindas, todas y señor. Toda mujercita tiene algo singular, cositas que la hacen diferente a las demás, yo que soy experto en el arte de observar, siempre hayo esas cositas que a mí me gustan más, por eso, compañeros de mi gremio, de varón, al hablar de las mujeres, me repite el corazón. Todas son lindas, todas y señor, flacas, gorditas, de cualquier color, altas, bajitas, y sin distinción, todas son lindas, todas y señor. Todas son lindas, todas y señor.